Gracias. Dos. Gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga esta noche. Gracias. 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 Gran prueba que me puso el brother ahí. No me puedo la letra. Pero bueno, hicimos el intento. Mire, cuando usted alabia al Señor, usted tiene que hacerlo de todo corazón. Y tiene que intentarlo. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no canto porque tengo voz de pavo, dice no. Usted tiene que cantarle al Señor. Como dijo el hermano, la alabanza no es para usted, no es para mí. ¿Para quién es la alabanza? Bueno, antes de todo, hágale una sonrisa al que está al lado suyo. O si no me van a obligar a cantar, cara de limón, nunca se gozó. ¡Ah! Bueno, hágale la sonrisa al que tiene la par entonces, pues. ¡Ah! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Dios está aquí en este lugar, hermanos. Amén. Quiero cantar otro canto que me pidieron los hermanos. Igual, no me puedo la letra. Pero vamos a intentarlo, vamos a cantarlo. ¡Vamos con las palmas! Cantándole al Señor. ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Dale un aplauso a Cristo, hermanos! ¡Con las palmas! ¡Gloria a Dios! ¡Dale un aplauso a Cristo, hermano! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! Que sana y que conforta mi alma Para poder caminar Eres como el aire que sopla Que me da vida y viento Para poder continuar Siento como llenas mi vida Entre tus brazos me cuida Dándome gozo y paz Eres el lugar Todo tu amor habitar ¿Cómo dice? Juntos viviremos por siempre Sin importar lo que venga Nada nos separará Brillar con mis ojos por ti Pues desde que te conocí Jesús tú me haces feliz Oh Y a su nombre Eres como lluvia que sana Y que conforta mi alma Para poder caminar ¿Cómo dice? Eres como el aire que sopla Que me da vida y viento Para poder caminar Siento Siento como llenas Dándome gozo y paz Siento como llenar Siento como llenar Eres el lugar Todo tu amor habita Juntos viviremos Juntos viviremos Sin importar lo que venga Brillar con mis ojos por siempre Brillar con mis ojos por ti Pues desde que te conocí Jesús tú me haces feliz Oh ¡Vamos a la palma! Y dice Y dice Tiempo como llenas Las voces Dándome Díganlo 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 El coro y dice Juntos Díganlo Díganlo Nada nos separará Brillar con mis ojos por ti Puertete que venga Nada nos separará Brillar con mis ojos por ti Tú me haces feliz Las voces Siento como llenas Dándome Dándome gozo Fuerte Quiero Todo tu amor habitar Juntos 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 Brilla 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 Juntos Juntos Viviremos Dice Juntos Brilla 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 con mis ojos por ti Jesús Jesús Tú me haces feliz A cuánto los hace feliz el Señor hermanos Dios nos hace feliz a cada uno de nosotros Nos hace feliz Nos da la vida Nos da la vida Los que tienen familia Le da sus hijos Su esposa Su esposo Y a nosotros Nos da de su gran misericordia Cuántos alaban a Dios por eso Vamos a decirle al Señor esta noche Lo ora a ti mi Dios En esta noche Yo quiero que me ayude con sus palmas Y que le cantemos al Señor Con todo nuestro corazón Dele ese aplauso fuerte a Jesucristo Gloria a Dios Vamos con las palmas Cantándole al Señor Con gozo No, 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 no Muy, muy mal Qué bárbaro Tienen sueño todavía Hay que entrar con todo hermanos Dele un aplauso fuerte al Señor Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Ahí estamos bien Hoy sí Vamos pues Si entran mal Volvemos a empezar Aleluya Vamos con las palmas Cántalo conmigo Y dice Lo ora a ti mi Dios En esta noche Con todas las bondades Este día Oh, guárdame que tus potentes alas Serán por siempre la defensa mía De cuantas faltas De cuantas faltas hoy he cometido Contigo, con el prójimo y conmigo Perdóname mi Dios por tu Hijo amado Y es que mis sueños pueden ser Tranquilo Con las palmas Y dice Enseñame a vivir Enseñame a vivir Que no me espalde La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir Para que pueda El día del juicio Despertar Glorioso Y pueda reposar en ti Mi vida Mis tarpados No cierren Dulce sueño Un sueño En que vigor Puedas brindarme Para servirte A despertar Mi dueño Aleluya Hay gozo en la casa del Señor ¿Cuántos sienten gozo esta noche hermanos? Sentimos gozos Los trigales Cantémoslo fuerte esta noche Con todo nuestro corazón al Señor ¡Vamos! Y dice así Vagaba yo por el mundo En una noche sin luz Sabía el nombre de Cristo Más lo que él era la luz Sabía bien que su muerte Había sido en la cruz Pero que me amaba tanto Pero que me amaba tanto No me lo había dicho aún ¿Cómo dice? Oh, 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 oh Tenía trigales mi señora Y a bellos campos me llevó Y a cultivarlos me mandó ¡Cuántos le dan a palmas a Cristo! 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 Y me llamó mi Jesús Con dulce tono de voz Me dijo Yo soy la luz Caminaré ciego en vos Pues en la cruz La deuda del pecador Y al mirado comprendí Y al mirado comprendí La grandeza de su amor Quiero oír sus voces esta noche Y dice En el mirado es mi Señor Y a bellos campos me llevó Y a cultivarlos me mandó ¡Apláudale! ¿Cuántos están alegres esta noche hermanos? Mire, alguien diría Este men solo dice Solo preguntando lo mismo ¿Sabe por qué lo hago? Porque hay gente que en este momento Está perdiendo la vida ¿Amén? Hay gente que en este momento Está siendo asesinada Violada Muchas cosas malas Pasan en el mundo Eso es lo que da Satanás Pero mire usted Está pasando un segundo más Y usted está en la casa del Señor Alabando su nombre ¿Le puede dar un aplauso al Señor por eso? Vamos a cantar Ese canto precioso Todas las mañanas La confianza del cristiano Una petición del pastor Una alabanza Que le tengo miedo yo En lo personal Porque es bien costosa Para tocarla Pero si me equivoco Ahí me disculpan Hermana Aleluya Quiero ver todo Todo Pero me ayuda con las palmas Para que se oiga más o menos Ahí Aleluya Gloria a Dios Ay, ya me dio miedo Pero démosle Gloria a Dios Vamos con las palmas Otra vez iniciamos mal, hombre Qué bárbaro No se equivoquen, hermano Hoy sí Vamos hoy sí Por las palmas Toda la mañana Veo amanecer Un sol que me alumbra Con radiante luz Sale muy temprano No se equivoquen, hermano En un dislumbrán Y al llegar la tarde Te grina en boba Y al llegar la tarde Te grina en boba Con las palmas Al entrar la noche Gracias le daré Por un nuevo día Yo te alabaré Y al acostarme Entra y confiaré Tú estarás conmigo Y me cuidarás Tú estarás conmigo Y me cuidarás Con las palmas De la noche oscura Nunca dudaré Si tendré Si tendré Angusia Penas y dolor Respuesta sincera De ti obtendré Y todo problema Siempre venceré Y todo problema Siempre venceré Oh Dios te doy gracia Por tu inmenso amor Por tu inmenso amor Mi alma te comiendo Cuídala Señor Si hoy descendiera Yo escucharé La final trompeta Me despertará La final trompeta Me despertará Me despertará Amén Gloria a Dios Ahí salimos Más o menos Miren Miren hay mucha gente Que Ustedes ahí Ahí tienen la cara así Se la quedan viendo a uno Y uno se pone más nervioso Ahí Y se equivoca Uno ahí en el San Goloteo Pero miren Lo bueno es que Usted y yo lo hacemos Para el Señor Amén Cuánto lo hacen Para el Señor Yo conocí ahí Unos amigos Que cuando cantaban Yo Tengo un nuevo amor Se le quedaba viendo A la dicha A la pared Espero que usted Se lo cante al Señor Nada de dedicatoria Ahí va Ay Tengo música por dentro Ajá Ya van Ahí va Enamorados Tenemos que estar Enamorados de Jesús Cuántos enamorados De Jesús Hay en este lugar Dele un aplauso fuerte A Cristo Cantamos Hoy A esta hora Pega aquella Desde aquella noche En que Amén Ah pues cantémosla A ver Y dediquemosla Al Señor Porque Dios Dios está aquí Cuántos sienten La presencia de Dios En este lugar hermanos Amén Yo quiero que me ayude A cantarle hermanos Ahí vamos Gloria a Dios Ayúdeme Cantémoslo Al Señor Con las palmas Conmigo Desde aquella noche Que en verdad Le conocí Yo he sentido Una emoción Que no puedo Describir Es un don Maravilloso Él sentirá Él sentirá Él aquí Yo no pude Soportar Esas ganas De llorar Como dice Iglesia Él es Todos mis pecados Ya borrados son Y sin distinción Amalo en verdad Y feliz será Y a su nombre Y a su nombre Me he sentido Me he sentido Es un don Maravilloso Es un don Maravilloso Él sentirá Él aquí Yo no pude Soportar Esas ganas Cándalo fuerte Esa noche Y dice Él es Todos mis pecados Ya borrados son Él nos quiere De apodo Y sin distinción Amalo en verdad Y feliz será Amalo en verdad Y feliz será Amalo en verdad Y feliz será Amalo en verdad Adoran al Señor Con todo su corazón Hay un texto De la Biblia Que dice Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Dios ha hecho Tantas cosas Por nosotros Por cuántos De los que están aquí Dios ha hecho Cosas grandes En su vida Cantémosle Este canto Al Señor Esta noche Tal vez usted Tal vez usted Se lo puede Que a su imagen Oiga que lindo Él te creó Él te creó En su inmenso amor En su inmenso amor Como dice iglesia Debes amarle Eres la esposa De mi Señor De mi Señor Por eso Entrégate Sin más reserva Que sin reserva Que sin reserva Las maravillas De tu Hacedor Que con su muerte Tendió la vida Y eternamente La salvación Oh alma mía Oh alma mía Oh alma mía Oh alma mía Ahora cante conmigo Este canto Y dice así Oiga esto Respóndeme Cuando Proclamo Dios De mi justicia Cuando estaba En la luz Te amé Hiciste Desensanchar Ten misericordia De mi Y escucha Oye mi oración Oye mi oración Hijos de los hombres Hasta cuando Infamemente Volveréis Mi honra Mi honra Amaréis Amaréis La vanidad Y la mentira Sabes pues Que Jehová Ha escogido Para sí Al piadoso Él escuchará Al piadoso Él escuchará Al piadoso Al piadoso Él escuchará Cuantos de los que están aquí Han venido con algún problema difícil en su vida hermanos Levanta su mano Quien ha venido con enfermedades Levanta Mire Dios conoce lo que estamos pasando Y si estás en el momento de la prueba Has venido al mejor lugar donde Dios te va a dar fuerzas esta noche Cuantos quieren recibir fuerza del Señor Esta canción Es una canción muy poderosa Que habla De los momentos de prueba y dificultad Que pasamos Cuando queremos tirar la toalla Cuando no queremos saber nada de Dios Pero cuando estamos en esos momentos Es cuando Dios está más cerca de nosotros Si nos dice Hijo mío No estás solo Yo estoy contigo Amén Si usted la ha escuchado Cántela conmigo Y si no se la puede Escúchela Y espero que fortalezca su vida Esta noche Te adoramos Jesús Música Inicia así Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del pueblo Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Te vi llorar, pidiéndole a Dios un milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y tú vivir Lo cantamos una vez más Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Como dice Ayer te vi Te vi llorar Un milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y tú vivir Como dice Y no hay gloria si no hay desierto No hay victoria si no hay desierto Llorando Aunque ha sido duro el camino Y has tenido Y has tenido Que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Cuando le damos un aplauso a Cristo esta noche Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto llorar Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Te he visto llorar Ayer te vi Te vi llorar Te vi llorar Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y tú vivir Dígale, no hay gloria Y no hay Aunque ha sido Aunque ha sido duro El camino Y has tenido que llorar Y has tenido Llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Dígame, no hay gloria Y no hay gloria Si no hay No hay victoria Y no hay victoria Si no hay Antes llorar Aunque ha sido duro Él Y has tenido que llorar Díselo Y has tenido Llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará ¿Cuántos tienen a Cristo De su lado, hermanos? Dale ese aplauso fuerte a Él Dios está aquí Quiero oír las voces Esta noche No hay gloria No hay gloria Si no hay Cántalo No hay victoria Aunque ha sido Aunque ha sido duro Él Y has tenido que llorar Y has tenido Pero Dios Pero Dios Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Dale ese aplauso a Cristo Esta noche Quiero cantar Esta última alabanza Pero quiero pedirle Que se ponga de pie Y que pueda cerrar sus ojos Mucha gente se siente desanimada Triste Pero hay un Padre Que está con nosotros Y se llama Jesús ¿Cuántos son hijos de ese Padre? Cierre sus ojos Y cante conmigo esta noche así Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que voy a el temor ¿Cómo dicen las voces? Ya no soy Yo soy Hijo de Dios Yo soy Hijo De Dios Ya no soy Un esclavo De temor Yo soy Hijo De Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamo El amor De nuevo Nací Recibido en ti Tu sangre Tu sangre en mi Fluyo Como dice iglesia Ya no soy Yo soy Yo soy Hijo de Dios Yo soy Ya no soy Ya no soy Yo soy Yo soy Hijo De Dios Yo soy Hijo Hijo De Dios Yo soy Hijo De Dios Dale Dale ese aplauso fuerte A Jesús De Dios De Dios De Dios